Uno, dos, detrás, ¡no se ha decidido! Partido crucial para la UC ante el tenso clima, ha recibido Deportesla Sarena en San Carlos y desde el principio no la tuvieron papaya, pero la UC se levantó con fuerza. El Tanque Valencia igualó a las cosas, San Pei definió como sabe y Marce, lindo golazo te mandaste, el toro aumentó y a pesar de sufrir sobre el final, Católica volvió a atrasarse y ojalá siga así en el tiempo. Bienvenidos a Gores Cruzados, temporada 2021, capítulo 15. ¡Gooooooool de la Universidad Católica! Parecía que Valencia quedaba un pelín adelantado, parecía que estaba en posición inhabilitada, pero el pollito, independiente de lo que fuese a pasar, tenía que definir. Y lo hace de buena manera y nos hace gritar en San Carlos de Apoquindo. ¡Pero tenía que salir el gol y salió! Diego Valencia con la 30. En este primer tiempo centro de Valencia, San Pedro y le va a dar San Pedro, 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 San Pedro. ¡Gooooool! 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 ¡De la Universidad Católica! Fernando, el toro, el nueve de los C, el killer, Fernando San Pedro y el segundo! ¡Gol! ¡Paro todo el tercero! ¡Un juneto Marcelino elevador! ¡Marcelino Nubia! ¡Gol! 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 ¡No diga gol! ¡Golazo de Marcelino Núñez! 38 minutos de partido Con una pierna derecha privilegiada Marcelino Núñez La manda y la pone arriba un ángulo Nada que hacer Zacarías López Tremendo golazo de Marcelino Lo decía, lo quiero cantar Lo quiero cantar Marcelino Católica 3 La Serena 1, Maca Y va a avanzar Marcelino Al centro del Chapa ¡San Pérez! ¡Gol! 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 De la Universidad Católica Así te queremos ver, Killer Así te queremos ver, goleador Rompiendo redes como siempre Es el toro Fernando Sanpedre Quien aprovecha un centro preciso Del Chapa Fue en salida Y lo conecta de cabeza Para celebrar ¡Católica 4! ¡La Serena 1, Maca! ¡Gol! 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 ¡Gol!